Una erupción volcánica ha comenzado esta tarde de domingo en la cumbre vieja de la isla de la palma, en la zona de las manchas de Islas Canarias, después de más de una semana en la que se han acumulado miles de seísmos en la zona. En la zona se aprecia una enorme columna de materiales volcánicos. Desde esta mañana del domingo se había comenzado a desalojar a las personas dependientes y a los animales de granja ante la posible erupción del volcán, según informó el Cabildo de la Palma. Se trata de una evacuación de unas 50 personas de riesgo, movilidad reducida y dependientes en las manchas, el paso y los llanos de Aridane, entre otros. El punto concreto donde ha estallado el volcán no está poblado, según confirma el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Recuerda mantener la precaución desde que el volcán ha entrado en erupción por el peligro que puede suponer. La Cumbre Vieja de la Palma es uno de los complejos volcánicos más activos en Canarias. En ella se han producido dos de las tres últimas erupciones registradas en las islas. Las últimas erupciones fueron en el volcán San Juan en 1949 y en el Teneguía en 1971. El Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Volcanológico de Canarias habían registrado desde el pasado 11 de septiembre una importante acumulación de miles de pequeños terremotos. Estos habían comenzado a más de 20 kilómetros de profundidad, pero fueron ascendiendo progresivamente hasta la superficie. Desde que hay registros, la palma ha sido escenario de 7 de las 16 erupciones volcánicas que ha vivido el archipiélago. Disponemos. To 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 ¡Gracias!